El peso mexicano se ubicó este viernes en 24.05 por dólar de mayoreo. El peso revirtió algo de sus pérdidas al negociarse en 23.84 por divisa norteamericana debido a una breve caída de la volatilidad luego de la intervención masiva de los principales bancos centrales, que ayudó a frenar el derrumbe en algunos mercados financieros. En los mercados hay cierto optimismo porque se revierta paulatinamente el desplome del precio del petróleo luego de las declaraciones del presidente Donald Trump, que ha insinuado que podría intervenir en la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia en el momento apropiado. El precio internacional del petróleo se mantiene por arriba de los 26 dólares por barril después del rebote de ayer. Economistas estiman que para el resto del día el tipo de cambio podría fluctuar entre los 23.70 y 24.30 pesos por dólar.